El día de hoy contratamos a una chica gamer, la invitamos a jugar con nosotros para que hiciera trampas Si quieres ver como nos fue, pues quédate hasta el final del video No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te perdas ninguno de mis próximos videos Y ahora si, los dejo con el video Hey que andas Sophie, como estas? Hey que andas? Bien y tu? Que andas haciendo? Bien bien, eh mira pues, eh, estoy jugando a minecraft ya ves que, pues la vez pasada te invité a que jugaras conmigo Haciendo lo que yo hago siempre eh? Meta, esta muy divertido Si, deberíamos de jugar más Si, esta chido la neta Cuando te vuelvo a contratar, hacemos lo mismo eh? Ah si, estuvo muy padre esa vez Y yo, pues hoy quiero que juegues conmigo otra vez Lo mismo, pero ahora la gente va a venir a matarnos a nosotros Va a bajar Y vamos a hacer trampas, si? Ajá Entonces te voy a pasar la IP de un servidor para que entres conmigo Ah, pero te, es minecraft bedrock, tienes ese juego? O sea, tienes ese minecraft? Si, si, si lo tengo Ah bueno, eh, pues voy a pasar La compu, verdad? Si, ajá, si, si la compu, la compu Ah ok Mira, te voy a pasar la IP y para que entres, si? Va Tú dime cuando ya estés adentro Si, si, ya, ya entré Ya entré? Ah bueno Si Mira, te voy a invitar Si sabes, ah bueno, tienes que poner el mismo comando ¿Te acuerdas del mismo, el que hicimos? Ah, ya te invité, ya te invité Pon, vas a poner F, acept Abre el chat Y luego ponen Ajá Y luego ponen diagonal F Espacio Accept Mira, ya, ya, ya entraste Entonces ahora pon el comando Otra vez, abre el chat Pon diagonal Ajá Pbp Espacio Enable Para que puedas venir a mi base Ya llegué Ah, mira Dices que si eres Omar Rompe la Glauston Si, mira Soy, soy, soy yo Mira, pues bueno Ya estás, ya estás en la facción Vamos Pues, es que Es que mira, te invité porque Eh, estaba jugando yo solo Y me mataron Entonces, perdí todas mis cosas Y creo que me dejaron cosas aquí Uh, mira Si me dejaron cosas Dice A la comunidad de Bedrock Este es un agradecimiento De parte mía Por venir a visitar A la comunidad de Bedrock Hcf ¿Por qué siempre juegas aquí o qué? Si, es que aquí O por qué Si, pues la gente Pues sabe que soy muy bueno Uh, si dejaron muchas cosas, eh Uh, pues Para saber quién es Muchas gracias, amigos ZDroped Pepe Gracias por las cosas No manches, son muchas Pues, pues voy a agarrar cosas, eh Mírate, si quieres te doy esta armadura Para que te la pongas Porque tiene invisibilidad Y vamos a hacer Vamos a hacer trampas Y tú me vas a ayudar, ok A matar gente Va Si quieres ponte la armadura Qué nice tu skin ¿No? Sí, está muy nice Ya, ya me la voy a poner Ven, sube conmigo Vas a saltar Y le das click derecho a ese cartel Y vas a subir aquí Donde estoy yo Ok Y voy Ay, no pude Ay, ya pude Ya, ya estás arriba, ¿verdad? Ya, ya estoy arriba Ok, bueno, mira Vamos a hacer una trampa aquí Por ejemplo, la gente va a venir Y va a tratar de matarnos Entonces hay que quitar Pero bueno, voy a quitar estas puertas de aquí ¿Te ayudo? Sí, tú quítala de arriba Mira, aquí en estas puertas Vamos a minar hacia la parte de abajo Pero deja cubro por si llega a venir alguien Y que no nos vayan a pegar Sal aquí conmigo Y vas a romperte de una pala y un pico, ¿ok? Ah, ok Con la pala vas a picarla hacia abajo Mira, tú esos dos Y yo estos dos Así Tienes que seguir Ajá, tienes que seguir la tierra El cuadro de tierra ¿Hasta dónde? Entonces tienes que Tienes que estar hasta la capa Hasta abajo Hasta mero abajo ¿Ok? ¿Dónde dice la capa? Tú la vas a ir viendo Pero mira, espera, espera No bajes tanto Para que tú veas la línea de dos ¿Ves esta línea de dos? Tú, esa y esta ¿Ya? Esta y esta Sí, la tienes que ir picando hasta abajo Para terminar los dos rápido Pero no rompas la otra pared No, esa pared no la rompas, ¿ok? ¿La estoy rompiendo? No, verdad Es que no veo tanto Ah, no ves nada, ¿verdad? No se ve... No, no veo nada Ah, es cierto, es cierto Ok, bueno, ahorita voy Mira, deja voy a la casa Por luz Y ahorita vengo Espera Va No me acordaba que Si no tienes mods No puedes ver Pero ya ves, ¿verdad? Ok, así, ándale Ya, sí, ya veo Así, y ahorita pongo más luz Para que vayas viendo Y tenemos que caer hasta Bueno, tiene que estar hasta abajo Ay, rompí este Bueno, no importa o sí No, no, yo ahorita lo cubro Yo lo cubro Muy bien Pero esta trampa nos va a servir Para matar gente Por ejemplo, si les rompes el piso Van a caer hasta abajo Y si no tiran una perla Se van a morir, ¿ok? ¿Se van a morir o qué? Sí, van a morir Entonces tú me vas a ayudar A activar esa trampa Ok, ok ¿Cómo la voy a activar? Ahorita yo te voy a decir cómo Pero primero vamos a terminarla Y ahorita te explico cómo Ya está terminada la trampa Aquí es nuestra zona Por ejemplo, cuando tiremos a uno Aquí nosotros Lo vamos a poner Le das clic derecho y la abres Ajá Y luego le empiezas a pegar Ajá Y si se llegan a meter Pues ya entre los dos Le empezamos a pegar aquí adentro ¿Ok? Muy bien ¿Aquí adentro dónde estamos? En el link Sí, ha sido aquí Aquí dentro de toda la casa Y pues si ves que te van a matar Pues te metes acá Abre las puertas Y así o a estas de acá también O a todas Ok Muy bien Entonces, ahora La parte que está Pues más divertida Que es la que tú vas a hacer Mira, sube Ajá Aquí, por ejemplo Tú vas a estar escondida Abajo de la tierra Y cuando yo te diga Rompe la tierra La vas a romper Y entonces las personas Que estén aquí Se van a caer a Pues a donde hicimos la trampa ¿Ok? Ok, ok O sea, voy a estar aquí parada Y le voy a dar clic derecho Sí, bueno Vas a estar abajo Para que no te vean Que estás aquí Ahora, para bajar En esta parte de aquí Mira, ven No te vayas a tirar ¿Ok? No te tires No te tires Cuando te vayas a tirar Vas a apuntar Hacia esa esquina De adelante ¿Sí ves? ¿Dónde? A la esquina Aquí donde está el muro negro Sí, ajá Vas a apuntar Y vas a estar corriendo hacia allá Ok Por ejemplo Mira, deja Me voy a poner aquí Mira, así ves hacia donde estoy mirando yo Ajá Bueno, así vas a correr hacia adelante Mientras estés tirando A ver, voy contigo ¿Así? Sí Y ve picándolo hacia adelante Ve picándolo hacia adelante O sea, como si estuvieras corriendo Ok ¿Viste que caíste en el agua? Sí Esa es otra trampa Por si te llegan a seguir Te tiras por aquí Caes en el agua Y no te mueres Y la otra persona Como no vas a ver Pues va a caer aquí Y se va a morir En este cristal, ¿verdad? Sí Si no se muere Pues igual lo mismo desde aquí Mira, desde aquí le empezamos a pegar Le vamos a poner las patitas Así es Entonces, bueno Muy bien Vamos a Bueno, te voy a ir a esconder Y esperamos mientras que llegue gente, ¿sí? Va Muy bien, gente Ya terminamos la trampa Miren cómo quedó Pues la verdad es que no sé Si vaya a funcionar muy bien Que llegamos También ya pusimos aquí la tierra normal Ella ya está escondida aquí abajo Por lo cual Vamos a esperar a que llegue gente A ver si es que podemos llegar a matar a algunos Pero pues la verdad es que Yo creo que va a estar Va a estar complicado Así que ahorita volvemos Ya cuando esté funcionando Todas las trampas Ya saben que Esta chica que contratamos Pues no es muy buena en PvP Así que esperemos no queda Raid Porque si quedamos Raid Pues vamos a perder todo nuevamente Así que nada Ahorita volvemos Mira, ya llegó alguien, ¿eh? Entonces Yo te digo cuando le rompas A ver si es que se llega a meter Dale, dale, dale Uy, 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 espera Tú los estás viendo de frente, ¿verdad? Ah, le llegó alguien Llegó alguien No, se están peleando Le quito el casco Se me hace que lo va a matar Lo mató No puede ser No, lo mataron ¿Y ahora qué hacemos? Yo no puedo ver nada No sé, pues está aquí abajo No, es que ese se ve que es muy bueno, ¿eh? El que lo mató ¿Neta? Sí, se ve que es bueno No, pues Hay que sordearnos Hay que llegue otro Que se vaya Ya llegó, ya llegó, ya llegó otro Espérate Sí, ya te voy a decir Cuando le rompas Va Vas a romper Los que tienes al principio, ¿ok? Pegaditos a mí Sí, sí Rómpelo, rómpelo, rómpelos ahí Rómpelos ahí Ya, rompe, rompe, rompe Los dos, los dos, los dos El otro también ¡No! Muy tarde ¡No! Ya lo vi Corre, corre, corre Te tapo, te tapo, te tapo, te tapo Tape, tape, tape Para ahí Ok No sé a dónde irme Se cayó uno Creo que se cayó Sí, se cayó Ah, no, no se cayó Sí, vi que se había caído Sí, yo también vi como que se había caído ¿Qué? No, se murió Se murió Ah, no ¿Te caíste? Sí, me caí, pero, o sea Aquí tengo muchas cosas Ah, saqué otra Ah, vente otra, vente otra Pégale, empiezale a pegar Oh, se murió No es cierto, no es cierto No se murió Pégale, pégale, pégale No, pégale, pégale, pégale Te mató, ¿verdad? Oh, morí Sí Sí, yo también voy a morir Nos acaba de hacer Nos acaba de pegar mucho, muy fuerte No puede ser Le voy a quitar el casco Ahí sale, quité el casco Creo que lo puedo matar, ¿eh? La primera persona que me mata No, no pasa nada, no pasa nada No puedo usar unas cosas aquí Ahí está, le estoy pegando, le estoy pegando Ahorita te revivo Ahorita te doy más cosas, ¿sí? Para que vengas a jugar conmigo Va, va, tú puedes Pero bueno, funcionó, ¿eh? Al menos se cayó uno Bueno, bueno, si intentó Matamos a uno, ¿eh? Lo bueno es que sí funcionó Y yo tiré al otro Ajá Es que cuando le piqué No sé, rompió el cubo No sé por qué Sí, como que se tardó Ajá, creo que se fugió O algo así Porque luego le volví a picar Y ya funcionó Pero bueno, está bien No pasa nada Porque funcionó Igual matamos a uno Creo que murió de caída, ¿no? Ese, el primer Ajá, sí Porque tiró una perla Y con la perla se murió Sí, porque cuando yo bajé Había un chorro de cosas Ay, creo que lo voy a matar, ¿eh? Creo que lo voy a matar Va, va, va Dale, dale, dale con todo Sí, creo que lo mató, creo que lo mató ¿Y este era muy bueno o no? Creo que sí, eh Creo que sí matamos el que dijimos ¡Ah, lo maté, lo maté! Se desconectó, creo De hecho Sí, sí, lo matamos, lo matamos Sí, maté a los dos Mira, pum, p, p, p Otra vez p, 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 nable Y otra vez el comando f, home Le llegué Ok, ahorita Ahora lo que yo voy a hacer Es romperles el piso Y tú me vas a decir Cuando le rompas, ¿sí? Si hay uno Me vas a decir Cuando esté pegado Cuando esté bien pegado a la puerta, ¿ok? Me acerco la... No, verdad Porque luego se van a perder conmigo Si quieres, como que acércate poquito Pero no te quedes pegada a la puerta Ok, ya me acerqué aquí Ah, es que están haciendo pvp afuera hace meses Ah, ok, bueno A ver Si se acercan mucho Me dices ¿En qué parte? O sea, ¿en qué puertas están puestos? ¿Si en la izquierda o en la derecha? Bueno, no estoy tan buena Decir derecha, izquierda, pero... Bueno, izquierda es la que tienes en el teclado de la mano Y la derecha es la del mouse Va Ok Ah, derecha, 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 derecha ¿Están todos ahí? ¿Están pegados? Ah, no, ya no, ya no, ya no No, cuando se... Como que se quiera meter a la base Mira, si quieres Abre la puerta una vez Y luego ciérrala Abre si cierras Ya Ok, pero ¿qué no? ¿Se están acercando? Es que ahí está ahí pegado Y el otro le está pegando O sea, están peleando los dos Hay dos, están pegados en la puerta Ah, hay dos pegados en la puerta Ya se fue Ya se fue, ya se fue Deja, la vuelvo a abrir Ok, sí, así como que los... Como que le dices Eh, eh, eh ¿Te metes? ¿No te metes? Uy, casi se mete Ok, ciérrale, ciérrale Ten cuidado porque puede perlear, eh Si perlea, se mete ahí contigo Hoy no No, no, porque se ve mal en PDP Uy, mira Intentó perlear Ok, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Está lejos? Sí, está lejos Ok, bueno Si quieres, aléjate A ver, ahí, ahí Ya está Pero está en medio De los dos cuchos Ahí está Uno, les quiero No, no, están haciendo PDP Ay, no sé No sé por qué Si estamos peleando Pele ahí afuera Los dos están peleando Literalmente enfrente a la puerta O sea, pero ¿Están pegados a la puerta? Sí, pegados Ahí solo se los tira, los tira Ahí solo se cayó Se cayó uno, se cayó uno Ah, se cayó uno Sí, se cayó uno Ahora qué hago No, no se murió Oh, creo que sí se murió Sí, se murió, se murió Se murió uno Ahí está otro afuera Sí, ya sé, ya lo vi Eh, pues no, no se puede hacer nada ¿Podemos tirarnos? Es que está complicado, está complicado Se comió una manzana No sé si se aventó Creo que se aventó Ah, sí, se cayó, se cayó Tira, baja, baja Vamos a pegarle Ahí está Y vamos a quitarle esto Ahí está Vamos a dando fuerza dos Y creo que lo mato, lo mato, ¿eh? Lo voy a matar ¿Lo matas? Ahí voy Creo, creo, no sé No sé, estoy intentando, estoy intentando No, 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 no No voy a poder, no voy a poder Si quieres baja Y le pegamos entre los dos Tú pégale desde allá Ajá, tú desde allá afuera Y yo desde aquí ¿Desde dónde? ¿Desde aquí y yo? Sí, ajá Abre una de esas Y luego ya Ahí está Yo le estoy pegando, le estoy pegando, le estoy pegando ¿Sí abriste la puerta? ¿Sí le estás pegando? Creo que sí, ¿eh? Sí, 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 sí Aquí anda Uy, sí, lo bueno Funcionó, ¿eh? Funcionó Sí, 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 está funcionando Aquí está, aquí está, aquí está No, se cambió Se cambió la manzana Una de las de Notch Ah, primero la manzana de Notch Sí Va No, pues igual los dos Creo que sí le estoy pegando ¡Ah, acá hay otro! No, puso una cosa de esas Sí, sí, lo maté, lo maté Ah, mira De hecho tú puedes poner uno de esos Busca en los cofres Hay un huevo que es como color rojo Voy, entonces ya me cierro esta Voy, 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 voy Corre, 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 corre ¿Estabais en cuál cofre? Eh, los que están hasta atrás De donde nos hicieron la sala Ahí hay unos Hay un cofre con un huevo como rojo Con cosas rojas Gris con rojo Gris con rojo Gris con rojo, no lo veo ¿No lo ves? No Ah, rojo No, polvo de reto, no, ¿verdad? No, no ¡Uy! ¡Eh! ¡Está volando! ¿What? ¿Qué? ¿Es hacker? No sé qué hizo Ah, se está cayendo, se está cayendo Uy, no sé qué hizo No sé qué utilizó, ¿eh? No, este no lo encontré Pero voy a ayudarte mejor Ok, ok, sí está bien, mejor Igual creo que le estoy ganando, ¿eh? Me di fuerza dos Ah, no, fuerza tres O no sé qué fuerza me di ¿Qué? ¿Sí está volando? ¿Lo viste? Lo vi volar Sí Ahí está, lo maté Sí Ah, ya Buena, buena Agarra todo Nice Rompe, bueno Y vamos a agarrar todo Y lo guardamos ¡Uh! Funcionó, ¿eh? Funcionó esta trampa ahora sí Está muy buena, está muy buena Haz como que le abres Y para ver si se regresa Ah, este sí le veo, lo veo Le veo el nombre, le veo el nombre Ah, muy bien Pero está lejito todavía Ajá, este como le veo el nombre Entonces este sí Aunque no, no se acerque O sea, ya sé dónde está Ah, está uno a la izquierda Están los dos Ok No, no, no No, no, no No Está lejos, está lejos Ya le sope, le sope No, ya no se van a acercar ni de chiste A ver, lo que puedo hacer O bueno, si quieres ver Mira, vamos a Vamos a Si quieres utilizamos otra trampa ¿Qué dices? Va, ¿cuál? Sí, ¿cuál? Mira, hay que poner muchos bloques De hecho, mira, voy a ir por bloques Ajá Ok, mira, le vamos a abrir Y le vamos a empezar a pegar Ok, si quieres pon tu espada Va Vale, le vamos a empezar a pegar Uy, llegó Vamos a dejar que se meta Se metió otro, se metió otro Ok, le empezamos a pegar Pégale, pégale, pégale Le voy a quitar el casco Ahí está, le voy a quitar el casco Y le voy a quitar eso Así todo el inventario Todo feo Pégale, pégale, pégale Dale, dale, se puede, se puede Lo matamos, eh Ten cuidado Te va a quitar el casco No, no, no Si quieres tírate para abajo Tírate, tírate Acá Ajá, sí, 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 sí A ver si yo lo puedo llegar a matar Ok Va, me guardo Me escondo No, si quieres ya volver a subir Nada más acomódate tu inventario bien O sea, el casco que te quitó Póntelo bien Y si quieres vuelves a subir A ver, espera, deja Oh, es que no tengo manzana de noche Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Eh, ok Pégale, 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 pégale Uy, yo usé un ITM El cual le va a ayudar mucho Sí, ¿verdad? Aunque no se mueve Corre, 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 corre Yo lo estoy pegando Y es que hay que moverlo de ahí Hay que moverlo de ahí De la puerta Sí, hay que moverlo de la puerta Porque luego No lo vamos a poder encerrar entre bloques ¿Un poquito? No sé qué me hizo Que me quitó Ajá, sí, sí No puede ser No puede ser, no puede ser No, no, no No, no, no No morí, no morí No, no, no I'm ready for this Corre, corre, corre Voy, voy, voy Me está ganando, me está ganando Ay, yo voy, yo voy Ok Trata, trata de tirarte ¿A dónde me tiró? Al hueco, al hueco, al hueco Que te dije Ahí se lo tiré, lo tiré, lo tiré Ahí está, se va a caer Ah, volvió a subir No puede ser Ahí se lo atropeó Uy, no, casi, casi lo atrapó Casi lo atrapó Ahí está, lo atrapé, lo atrapé, lo atrapé Lo atrapé en bloques ¿Lo atrapaste? Muy bien Sí, lo atrapé en bloques Uy, lo atrapé en bloques, eh Entonces ¿Y ahora qué vamos a hacer? Espera, a ver cómo se subó Ajá, sí, sube, sube, sube Uy, hay que estar atentos Porque Uy, es muy bueno, ¿verdad? Sí, es muy bueno Muy bueno Subí hasta el cielo No ¿Y cuál techo? No traigo pico Ah, usaste el otro cartel, ¿verdad? ¿Rompo el techo? No, creo que están las Bueno, sí, rompo el techo Y lo vuelves a poner No puedo, Marta Sí, es cierto Yo también subí Ay, se hizo de noche No puede ser nodo, nada Corre, corre, corre Ay ¿Por dónde fuiste? Se volvió a meter otro ¡No! Estamos muertos, ¿eh? ¿Tú eres el que está afuera? No, ¿verdad? Uy, no Estoy peleando con uno Yo también Ok, trata de meterte Trata de meterte Voy, 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 voy Voy, voy, voy No sé qué hice ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sé, no sé dónde estoy ¿Te mataron? No puedo, Marta No, 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 sigo viva Ya perlié No sé dónde estoy Me subí a un árbol No puede ser Ok, está bien, está bien Sí, ok, ya ¿Ese es tu base? ¿Está lleno de bloques todo? Sí, 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 está lleno Ajá, soy yo, soy yo ¿Ese eres tú? Sí, estoy aquí peleando No, no, ese no, ese no Regresa Me voy a sordear Adiós Ok, sí, corre, corre, corre Pero no sé para dónde irme Acá, mira, ¿ves dónde están peleando como tres? Es que ya no tengo nada en mi inventario Estoy perdida ¡Ay, ya vi, ya vi! Estaba en otra casa Ajá, sí Lo puede ser Nadie sabe que esta es mi casa, ¿verdad? Van a pensar que yo no soy de aquí Ajá, sí, sí, sí Ay, bueno, pero ya la abrí ¿Se salieron? ¡No, se metieron todos! ¡No! Corre, corre, corre Corre, tírate para abajo Tírate hacia la persona de abajo Acuérdate de la esquina, ¿eh? Acuérdate de la esquina Sí Uy, no, casi me muero Ok, no pasó nada, no pasó nada Uy, no ¿Se tiraron? Uy, no, aquí me... Sí, estoy adentro con... ¡No, no puede ser! Ya me voy a matar, ya me ha matado No, sí, ya acabo de ver cómo te mataron Sí, acabo de ver Ok, no pasó nada, no pasó nada No puedes ser Entonces, mira, si quieres tira home O sea, pede penable, tira home Ven otra vez a la casa Agarra cosas Y pues ayúdame a matar ese que está aquí Lo tengo atrapado, lo tengo atrapado Ya voy a rescate Déjame llenarme el inventario nada más Ven, vamos a pégale, vamos a pégale ¿A este? Sí, sí, pégale, pégale, pégale Dale, pégale, pégale Estoy pegando, estoy pegando, estoy pegando Ahí está buena, buena, buena Y hay otro acá, creo Se había metido otro Pégale, tú pégale, pégale Ah, se murió, se murió, se murió el otro ¿Se murió? Sí, tiró perla No sé qué pasó Al que le estoy pegando no se ha muerto No, tú pégale, tú pégale Ahorita, ahorita yo Ah, ya no está, ya no está Ahí está, ahí está Ah, sí, se metió, se metió Eh, ponte, ponte casco, ponte casco Corre, 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 corre No sé cómo ponerme Corre, corre, tú corre, corre Ya me lo puse, ya me lo puse Corre, 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 corre Vamos a tratar de matarlo Y ten cuidado, ten cuidado, eh Porque se puso uno de estos Aquí está, aquí está peleando conmigo Está peleando conmigo, está peleando conmigo Ok, te viento pociones Gracias, gracias Si las necesito, la verdad Tú dime de tu vida, dime de tu vida Ahí está, pégale, pégale, pégale Necesito, necesito, necesito Sí, necesito, necesito Gracias ¿Más, más o cuánto? No, no Ok, muévete ahí, muévete ahí, muévete ahí Ya, 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 ya Dame, dame, dame Múvete ahí, múvete ahí, múvete ahí Corre, corre de ahí Ahí está, déjalo, déjalo, déjalo Corre, vente, vámonos, vámonos, vámonos Aquí hay posiciones, aquí hay posiciones Aquí está Ya voy a pelear, ya voy a pelear Ok No, me va a matar Corre, corre, corre Creo que se puso un forzado Corre, corre, corre Corre, 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 corre Tú corre, corre Voy a caer en círculos Sí, sí, sí Ahí sale, estoy pegando Ahí sale, estoy pegando ya Creo que te está siguiendo a ti O tiene miedo Lo atrapé, lo atrapé, lo atrapé Ahí sale, lo atrapé, lo atrapé Está complicado, ¿eh? Está muy duro este vato Ponte aquí Y pégale, pégale, pégale Sí, pégale ahí, pégale ahí Bueno, al menos Ah, se volvió a mentir conmigo ¿Se atrepió? Sí, sí, sí Algo contigo, algo contigo, algo contigo Ahí sale, pégale, pégale, pégale Aquí se ve, aquí se ve Uy, muy grueso ¿Crees que le voy a quitar el casco? Sí, le quité el casco Pégale, pégale, pégale Muy bien, muy bien No, se metió otro, se metió otro Corre, 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 corre Corre aquí a las puertas, a las puertas, a las puertas A las puertas de allá Acá, ven No te veo, yo solo voy a correr Acá, 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 acá Atrás, atrás Uy, 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 no, no, no No, 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 no Yo voy a correr, yo voy a correr Sí, tú corre, corre, corre En círculos Aquí creo que estoy aquí Ahí, corre, corre Hacia la izquierda, a la izquierda ahora A la izquierda A las puertas, corre Ay, no sé cuál es la izquierda Ahí, 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 métete, métete Ahí está No puedo entrar, no puedo entrar Ok, corre Múvete No, te mataron Ya, valimos Sí, ya nos mataron Nos van a robar todo Sí, nos van a robar todo Sí No puede ser Ya, yo también voy a morir No ¿Ya valimos? Sí, ya, nos están robando todo No Ok, no, no pasa nada No pasa nada Me voy a robar todas las cosas Y me voy a ir de aquí ¿Sigues peleando? Sí, sigo peleando ¿O te fuiste? Yo creo que me voy a ir corriendo Me voy a ir corriendo Para salvar todas las cosas que tenía Ahí está Ya salí corriendo ¿Y podemos seguir jugando o ya no? No, verdad Porque quedamos raideables O sea, sí podemos seguir jugando Pero ya nos robaron todas las cosas Así que ya fue Y hasta aquí el video del día de hoy Si te gustó Pondremos una meta de 300 likes Si llegamos a esta meta Traeré más videos con esta chica Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!